Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, vecino de la colonia Nueva Ilusión al sur poniente de la ciudad viven con una fuga de agua que inició alrededor de 2008. Se encuentra una fuga desde hace casi 10 años, según lo que los vecinos afirman, aseguran que ya han denunciado ante autoridades correspondientes y sin embrago, siguen sin dar una solución. Las casi 10 fugas forman una roya, permitiendo que la flora y fauna prolifere en el área, las fugas se encuentran entre las calles y en montes de Oca. Exp. J. G. J. A. B. R. 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Compensación Ocas Sedan Ocas